Aunque siempre estás conmigo nativa musa del canto Ni muerto me olvidaría la magia y poesía del escenario Ni muerto me olvidaría la magia y poesía del escenario Le das tu sabía a mi sangre Hoy mía que quiero tanto Tu vino de madrugada me lleva y olvido los desengaños Tu vino de madrugada me lleva y olvido los desengaños Y tu ángel me viene a buscar Con sus alas me invita a volar Y entre San Vichacaré Me olvido las penas pudiendo cantar Porque la vida en mis coplas Brota como agüita de tu manantial Y si por un mal de amor Por ese llanto vive asomando Enseguida en mi guitarra encuentro el olvido O ese quebranto se me antoja que tu sombra hermosa me está esperando En el centro de las luces que alumbran la dicha de andar cantando En el centro de las luces que alumbran la dicha de andar cantando Y tu ángel me viene a buscar Con sus alas me invita a volar Y entre San Vichacaré Y entre San Vichacaré Me olvido las penas pudiendo cantar Porque la vida en mis coplas Brota como agüita de tu manantial Y entre San Vichacaré Gracias por ver el video.